Hola, hola. Hola, hola. Incluyendo los centros de contención Atam, Binda Vista, Yagualo, Polideportivo y en el Hotel Capital, ubicado en Antiguo Cucatlán. Soy médico general y estamos siempre atentos ante la perspectiva de cómo se maneja la conducta de las personas. En el sentido de que lastimosamente se ha visto que se ha incrementado el número de consultas en los diferentes centros de atención con sintomatología asociada a COVID. Que lamentablemente el personal de salud también está cayendo bajo esta pandemia por diferentes circunstancias. Pero que siempre estamos tratando de luchar y concientizar a la población de la necesidad de mantener una distancia. En primer lugar, una distancia social. Y en segundo lugar, evitar lugares aglomerados y consultar en su momento para evitar complicaciones más tardes. Cuando yo me contagié, pues estuve durante tres días en el Hospital Nacional Rosales, donde fui atendido en una zona de gripar y por zona de salud. En el hospital, en el Hospital Nacional Rosales, donde fui atendido en el Hospital Nacional Rosales, donde fui atendido en el Hospital Nacional Rosales, En el Hospital Nacional Rosales, donde fui atendido en el Hospital Nacional Rosales, donde fui atendido en el Hospital Nacional Rosales, debido a que no existen por el momento un tratamiento, un medicamento que diga que este es para vencer el COVID-19, el coronavirus. Por lo tanto es bien difícil ver también, fallecer, saber que han fallecido pacientes que uno ha tratado o colegas, enfermeras, personal de laboratorio, de radiología y porque esta enfermedad actualmente no discrimina ni sexo, ni edad, ni nada la verdad no discrimina nada, es una enfermedad que ataca parejo, han fallecido muchos jóvenes con diagnóstico de neumonías atípicas, pero es una descompensación que solo el COVID podría dar así mismo también han fallecido muchos, muchos pacientes de la tercera edad inclusive que han fallecido desconociendo que estaban enfermos por lo tanto es una enfermedad muy, muy traicionera, no nos podemos fiar, no nos podemos, no podemos bajar la huarque, como médico yo recomendaría una cuarentena estricta, en primer lugar donde la gente teme conciencia de que la enfermedad puede ser mortal, la enfermedad es muy mortal en El Salvador, lastimosamente, no nos podemos comparar con otros países, pero la enfermedad aquí en El Salvador si es muy mortal, los pacientes se descomponen, se deterioran en cuestión de dos a tres días, hasta llegar a lo más extremo como son necesidad de intubación, necesidad de crear, de utilizar ventilación mecánica, como un soporte lastimosamente, como un soporte, no como un tratamiento, pero, y la utilización de plasma convalesciente que es una medida que no está comprobado a cien por ciento de su efectividad, pero se ha visto que ha mostrado en algunos, en algunos pacientes, efectividad en la mejoría, lastimosamente, la escasez también de plasma convalesciente es notable, hay más, según los datos del Ministerio, son más de mil pacientes que se han recuperado y los datos que reflejan la donación de plasma son menos de 500 personas, por lo tanto es una, es una lástima de que no exista una relación casi igual de uno a uno para donar plasma convalesciente. Cuando estuve ausente por mi enfermedad, por supuesto que tenía miedo, no solo el miedo por lo que pasaba ya en mi persona, sino también por el miedo de mi familia, ya que lastimosamente nosotros, o personalmente, solicité un albergue donde mencionaba el gobierno que iba a haber para los médicos y hasta el momento no existe ese albergue, pero este, tenía miedo más por mi familia, no me automediqué, mis síntomas fueron muy, muy diferentes a lo que uno esperaría de todo paciente con COVID. Los síntomas típicos de COVID son tos, fiebre, cansancio, falta de aire, moquitos, diarrea, esos son más o menos los síntomas típicos, pero en mi caso fue diferente, yo solo tuve un dolor de cabeza intenso, muy intenso, hasta el punto de ir que, durante el hospital Rosales, me hicieron estudios de cerebro porque sospecharon que yo tenía un tumor cerebral, o sea, no era nada típico los síntomas de COVID, pero que era COVID. Este, menos, no me automediqué, me, según los estudios que me hicieron, así fue el tratamiento que me dejaron, pues gracias a Dios hemos salido. Mi madre, gracias a Dios también salió. Este, ¿cómo me contagié? Es una pregunta bien, bien difícil de explicar, porque uno, o en mi caso, yo soy bien, extremadamente desconfiable de donde yo trabajo, pero, este, lastimosamente, la falta de confianza de muchos compañeros ante la incertidumbre, si van a continuar o no, en los casos, se llegan a ser enfermos, hicieron de que muchos de estos ocultaron que estaban enfermos, y fue así que, como nosotros convivíamos en un grupo muy pequeño, pero sin protección, confiando de que el otro compañero no estaba enfermo, así fue la manera que, muy probablemente, me haya contagiado. Bueno, espero que haya servido este video, cualquier caso, No, ayúden el respeto. appliqueiremos recto, ajúden el respeto y procedimiento de la posición crucial de la 내용idad, re contar tomar la�물 en las 刺 strength Show. Pero sin embargo, también mejores cort comme laattform, simples, solo chodisine hagamos en chiffarme, pero, como lo março. Como McCoy Jr., sigue después, como ellos, contino, ¿pares a 없고 de que digo así que estamos al bhl極as de la región, que estamos agradeciendo.